les voy a recordar que ya vamos a entrar en otra rifa ya entramos en diciembre pues qué tal el próximo feriado es las navidades verdad entonces vamos a entrar y esta vez vamos a tener dos ganadores de nuestra rifa este mes y lo vamos a hacer diciembre 20 va a ser la próxima rifa y otra vez van a ver dos ganadores a los que han ganado anteriormente no califican entrar en la próxima rifa por favor recuérdense que a las dos y media el día diciembre 20 vamos a tener dos ganadores de 250 dólares en nuestra rifa para las fiestas navideñas o